que el tema de la inversión y la corrupción que hay en el país se debe a que ya está normalizado. Sí, de norma se normalizó. Sí, ya tú sabes aquí que si tú no pagas a varias gente por tales cosas, pero no solamente en las instituciones del Estado. Cristian, tú y yo estuvimos en la funeraria hace unos días. Tú tenías que ver cómo había gente que se le acercaba al seguridad para tratar de entrar y otros que... Para volar todos esos canales, ¿te diste cuenta? Totalmente, la fila. La fila la hicimos más de tres veces. ¿Cuál está para entrar? Pero yo quiero entrar rápido. ¿Cuánto hay para eso? ¿Ustedes han escuchado lo que yo digo aquí, que es una frase cotidiana? La corrupción es intrínseca al ser humano, es inherente al ser humano. El de abajo le da 100 pesos al guardia cuando sabe que se fue en rojo o 200 pesos a la mes cuando lo para. Le dice, mira, hay 500, agárrate de ahí para que lo deje ir, sabiendo que le toca una multa. Y el que está en la junta, que va a sacar un acto de nacimiento, dice al guardia, agárrate de esos 100, que yo no estoy rápido, necesito ir. Y el de arriba dice, bueno, ahí hay 200 millones de pesos, sácame eso, que necesito ese buque que salga de puertos de República Dominicana. Cada uno en su dimensión. Mira, el tráfico de influencias y la corrupción van muy vinculadas, muy vinculadas, porque en el tráfico de influencias tú ubicas, saltar muchos procedimientos, y al mismo tiempo te gerencias y ves en las debilidades que tiene nuestro sistema. Esas son cosas que son difíciles de cambiar aquí. Tú decías de la cultura de la donación de sangre, que hay mucha gente con ganas de donar y tiene miedo porque entiende que eso es un negocio. Que se lo están haciendo. Que dice, ven acá, yo te voy a donar mi sangre para que tú la vendas. Y yo los entiendo. ¿Y tú sabes por qué los entiendo? Porque les ha enseñado que así es que se funciona esto, así es que se maneja este sistema. Y lamentablemente, lamentablemente, cuando nos miran de afuera, porque te voy a decir una cosa, este país, tú podrás decir que es un bañadero de burro, como tú mencionas. Así mismo. Tú dices eso aquí, pero tú no quieres que ninguna otra persona fuera de este país te lo critique.